Tenemos al artista principal. Eso es correcto, es el día número 5, desarrollando el mural Mosaico. Y un dato curioso, tengo a mi compañero aquí, que es el que se las ha bebido conmigo desde el principio, en el mural y en el Mosaico, me ha ayudado a tener asistente en este proyecto. Josia, mejor conocido como Chori. Estamos aquí disfrutándonos la pared. Y contento que la comunidad está contenta. Vamos a ver a Chori por aquí. Chori, ¿cómo estás? Un saludo familia, gracias a Dios todo bien. Satisfecho con el trabajo. Como he dicho, la primera experiencia mía trabajando con Líder Olivieri. Encantado siempre, fanático de su talento y me ha tocado vivir esta experiencia, hacer un mosaico prácticamente en la ventana de Isla Verde, en la puerta de Isla Verde. Para platos restaurant, satisfecho de la oportunidad y satisfecho de que todo el mundo está agradecido con el trabajo. y les gusta cómo se está viendo todo esto. Así que... No, no, es tremendo. Todo el mundo me está hablando del trabajo que están haciendo. Vamos a verlo un poquito desde la perspectiva de afuera. Continuando. Crecate. Inés? Gracias por ver el video.